Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más, soy FokinTermander y estamos aquí chicos en un nuevo video Esta vez os traigo chicos una cosilla que se ha vuelto a filtrar de la demo, o sea, aún siguen sacando más y más datos de la demo y chicos Esto va a ser algo increíble, se ha desvelado la animación que tendrá la regresión primigenia en Pokémon Sol y Luna No se sabía, sé que se habían confirmado por ejemplo las megaevoluciones, pero por ejemplo no se había llegado a confirmar la regresión primigenia Y por fin chicos se ha conseguido confirmar, se ve que un hacker ha conseguido extraer la información, vale Y ha sacado la regresión primigenia a través de un pequeño Pikachu, vale En la que podemos comprobar que la regresión primigenia en Pokémon Sol y Luna existe perfectamente Vemos la animación, os la estoy poniendo en captura chicos, ya que en vídeo no os la puedo poner, ya que no he encontrado el vídeo por ningún lado Simplemente he encontrado las capturas Y como podéis ver, la regresión primigenia se realiza con una animación bastante cambiada, la verdad, bastante remodelada Así como fue la de la megaevolución de Pokémon Sol y Luna Pues también tenemos una nueva animación de la regresión primigenia Lo que esto confirma chicos, la regresión primigenia para Pokémon Sol y Luna Y no solo esto chicos, vamos a hablar de otros muchos más datos Hablar simplemente de que nada más se ha sacado la regresión primigenia de Kyure, pero que en un par de días seguramente saquen la de Groudon Y que más deciros chicos, que la demo se ha empezado a sacar más datos de ella Y se ha encontrado un código muy extraño sobre nuevas megaevoluciones o algo así No hay nada de momento confirmado, ya que creen que es sobre las megas que ya existen No están 100% seguros Así que chicos, de verdad, ya sé que es un vídeo muy cortito Lo estoy subiendo unas horas súper inusuales Pero es que quería subiros esta noticia cuanto antes Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo Espero veros en otro nuevo vídeo más Un saludo y hasta la próxima Adiós, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!